Un incendio calcinado este mediodía en una zona de Pino Carrasco y Monte Bajo de Repoblación en el Barranco de La Orenga, en el término municipal de Alcañiz. El fuego ha comenzado sobre la 1 y 20 y ha sido controlado en torno a las 3 del mediodía. Se estima que se han podido calcinar unas 20 hectáreas. Por el momento se desconocen las causas por las que se ha originado el fuego. En las labores de extinción han participado dos cuadrillas ilitransportadas, la de Alcoriza y la de Peñalba, y además han intervenido los bomberos de la Diputación Provincial de Teruel con sede en Alcañiz y cuatro cuadrillas terrestres con sus autobombas. El Barranco de La Orenga está situado a unos 5 kilómetros del casco urbano de Alcañiz y aunque hay varios más en las inmediaciones, estos no se han visto afectados por las llamas. Se trata, eso sí, del segundo fuego que ha tenido lugar este fin de semana en el Bajo Aragón. El viernes se produjo otro en Calanda, originado por un rayo, y que finalmente terminó solo en conato de incendio. ¡Gracias!